Ritual para depurar malas emociones, si existen sentimientos como la tristeza, la ansiedad, la frustración, te llega el recuerdo de la desgracia. Has pasado situaciones muy difíciles que no puedes olvidar. Está ahí presente el resentimiento, el coraje, todo eso que te opaca ver la oportunidad en el presente y que te tiene atrapado en estas malas emociones. Es necesario hacer algo para liberarse y para esto vas a necesitar una hoja de papel blanca, un sirio blanco, un dije de triada. En el sirio vas a colocar tu nombre completo. Vas a agarrar y vas a frotar la veladora y le vas a solicitar a tu poder superior que te dé luz para así lograr desahogar todas estas penas. Para esto vamos a encenderlo, si lo vamos a persinar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hazte presente. Lo persinamos. Este ritual es recomendable hacerlo ya en el sereno de la noche, pasando las 10 de la noche. Te vas a permitir darte un tiempo para concentrarte y a través de lo que estás escribiendo se puede expresar el pensamiento y el sentimiento. Es el momento de desahogar toda situación que has pasado complicada, que te ha hecho tener un problema. Si has discutido con un allegado, con un familiar, con una persona que te ha lastimado, vas a poner también su nombre. Si estás teniendo dificultades en lo económico, porque tienes deudas, vas a poner a quién le debes o por qué debes el dinero. Déjate llevar. Este va a ser el momento. Si te nace llorar, llora. Si te nace escribir minuciosamente de las dos caras, vas a escribir a detalle, como si lo estuvieras volviendo a pasar. Revívelo y plásmalo en cada una de las palabras. Una vez puesto todo lo que te está afectando, vamos a permitir que esto ya se destruya. Y para esto, vamos a quemar la hoja. Cuando lo estés quemando, visualiza cómo eso se está destruyendo. Cómo logra quedarse atrás en tu pasado. Cómo ya no van a haber ni desgracias, ni impedimentos, ni situaciones complicadas. Pon la ceniza alrededor. Del sirio, deja que se queme. Visualice la flama. Cómo eso se está destruyendo. Cómo esto se está ya quedando aquí. Recopila parte de la ceniza de lo que estás quemando y con el dije de la tiara, guárdalo para que todo esto malo no vuelva a regresar. Si es posible, permite hacer una meditación, pero ahora visualiza todo lo contrario, lo que quieres transformar. Visualízate con la dicha, con la alegría, con la sabiduría, para tomar las mejores decisiones. Llamarás esotérico aquí en TV Notas.